Hola gente, aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a conseguir el modificador legendario para Flak llamado... Guardián Error. Atención a su característica principal, porque es bastante interesante. Cuando Flak daña a un enemigo, es decir, por el simple hecho de dañar, su mascota tiene un 20% de probabilidad de atacar de manera automática a ese enemigo y encima usar su comando de ataque. Esta habilidad tiene un tiempo de reutilización de 6 segundos. Bueno, dentro de lo que se cabe, ¿vale? Una cosa normal para que no esté todo el rato nuestra mascota o robot, ¿vale? Lanzando llamas por la boca o ojos láseres, ¿vale? Dice, aquel que alimentes. ¿Cómo se consigue este curioso modificador, Manuel? Este modificador se consigue en el quinto DLC, en concreto en el modo de juego Arms Race. Así que, para ello, deberemos ir a Degoyina Deboty y esperar a que algún enemigo nos lo suerte por drop completamente aleatorio, lo encontremos en un cofre o nos lo dé el jefe final de este lugar. No hay otra manera de conseguirlo. Aún así, al finalizar este vídeo, os dejaré unos segundillos, ¿vale? Con un mapa en donde os señalo dónde conseguir este modificador en cuestión y los modificadores de este quinto DLC, tanto para Mouth, Zane y también Amara, ¿vale? Así que nada. ¿Te parece un modificador bueno, Manuel? Sí, la verdad es que sí, lo he dicho. Con el simple hecho de dañar. Da igual, armas, habilidades especiales, granadas, lo dicho. Nuestra mascota se enfocará a un enemigo y encima le lanzará siempre su comando de ataque. Yo creo que este modificador, ¿vale? Casa con todas nuestras mascotas, pero va un poquillo más enfocado, le tira un poquillo más a los robots de la rama de trampero. Por eso, la forma que tiene el modificador en cuestión, ¿vale? Así que, ¿qué? ¿Le daréis una oportunidad a este modificador? Sí o no. Sé que a algunos os gusta jugar y darle un poco más de importancia a la mascota. A la mascota y también cuando lleváis el árbol con habilidades nucleares. O el trainer, el modificador trainer. Pero yo no lo veo mucho, la verdad, ¿vale? Sin embargo, este, la verdad, el Terminal Commander me parece mejor. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias. Menuda manera de tener siempre a la mascota. Nunca mejor dicho, a tope lanzando sus habilidades de manera prácticamente continua. Continua.